y... pero que lo voy a hacer y... siento no haberlo... no haber podía hacer un 2.5 ¿qué hace este? espérate ¿cómo lo mate? ayyyyyyyy ven hacia... ven aquí, venga ven ven no colgas no col... si... siento que el vídeo es bueno que... que soy nuevo ¿vale? no lo puedo hacer todo... todo perfecto ¡eh! go tío ¿qué haces? jaja ahora mismo se toda partiendo el culo madre mía los espectadores... déjale un like ¿eh? eh... la 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 la... invítame ahora mismo te estarás partiendo el culo cabrón hola hola samuel si soy español ¿qué pasa? jaja madre mía quiero un espectador samuel samuel es clickbait ¿vale? no le hagas caso déjale un licaso 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 ahora voy a hacer una cosa... espera... paciencia vamos a ver vamos a ver... unir así... ahí... listo y nos quedó nada más pues nada va únete a mi sesión vale ¿te ha gustado la intro? no le ha dicho no le ha dicho pasos... pues hace una cachointa oye ¿te suscribes a mi canal? bueno... da la chat jaja 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 ayúdenme a llegar a los 80 suscriptores por favor como... meta de likes vamos a dejar 3 likes 5 likes no 5 likes no 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 20 likes no hombre jaja jaja sin ni tu canal llega eso jaja 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 va a dejar un... eh mira y si hacemos un like por visita bueno eh chavales suscribirte a mi canal la haré directo con Chisnoaga pues claro ya que Chisnoaga y ve que se ha salido 5 likes xd a ver si no es que no es nada que estoy por ti en el culo y yo aún más a ver voy a ir mirando desde el móvil como va el directo hay que estar escribiendo que es mi hermano 5 likes 6 1.000 vale 1.000 1.000 eh... entrando a la base militar con Chisnoaga 1.000 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 Bueno, like por el primer vídeo, ¿no? Dejad por los comentarios cómo va el audio y todo eso. Suscribiros a su canal, no lo busquéis por el móvil porque no sale, yo ya lo he probado. O si no, cliquear ahí en chat en directo. Voy a llegar a ver si puedo llegar a los 80 subs. Guay, llevo una semana sin grabar, ya os digo chavales que voy a grabar entre mañana y hoy. No sé si... Click by, ¿qué? Click by, sponsor, no, no, no. Sponsor para tu canal. Spam, spam. A mí no, ¿eh? Spam no. Dice a Samuel, oye, dile a tu amigo que me suscribo a su canal, si él se suscriba al mío. Pues vale, Samuel, me voy a suscribir a tu canal. Ahora te toca a ti. Mía, somos tres espectadores, ¿veis? Que aún no soy yo, o claro, para avisar. Y 15 chats. Madre mía. Estoy viendo ya que va a ser un canalito de éxito. Quiero ver, quiero ver, ya 75 suscriptores, ¿no? Cancelo. O sea, 75 suscriptores. Mueve. Te toca, amigo, suscríbete. Voy a tener que cortar, ¿eh? ¿Por qué? Era Ale. Ale, no te doyías. Chinoaga. 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 Chinoaga, aparece ahora mismo tú directo, la hora del spam loca. Todo el mundo diciendo, suscribiros a mi canal, suscribiros. Vale. Jajaja. No escribáis mucho, que si no aparece aquí en la pantalla. Eso molesta. A ver, 75 suscriptores. Vale, gracias, Samuel. Yo también he hecho suscriptores. Samuel, si tienes más amigos, dile que se suscriban a mí. Y yo también me suscribo a mí. Para los que estén viendo el vídeo, si tenéis la Play 4. Chinoaga. Esto es sub por sub. Hora loca de spam. Ahora sin que me hagáis en este caso al vídeo. Solo tenéis que iros al chat de directo y cliquear en mi canal y suscribirte. A ver, Javi, si te suscribes a mi canal, te me suscribo al tuyo. Spawn dice mi hermano, tío. Chinoaga, sin blogar, me molería. Sin telecomentario, bloquear a la gente que te insulte y eso en plan. Si, si, si. Moderador y no como alguien con directo. No hagáis caso mucho a mis comentarios. Dice Samuel Florín Magregas. Sí, pues claro. ¿Tienes la Play? Hombre, en su canal graba con Samuel. Florín Magregas. Ya se ve en negro. Esa es la conexión en Jimmy. La Playgali. Se está viendo mal, tío. No se ve nada. Se ve en negro. La Playgali. Feilazo del día, loco. Se ve en negro. La calité. Si quiere que se vea normal, tiene que cortar directo y empiezalo. Porque si no se va a ver negro, tío. No se ve. Espérate, lo voy a bajar la calidad. Ajuste de la transmisión. Ajustes avanzados. Ahí pongo esto. Comenta. Ajuste. Vale, pues. Para los que estén mirando el vídeo. Lo voy a cortar y luego meteros en otro, ¿vale? Sigue, tío. Vale, voy a cortar. No sé cómo. No cortes. Vale, corto.